¡Suscríbete! No es que venga a desmentir ese rumor o esa afirmación que están haciendo algunos youtubers o algunas personas Simplemente les voy a mostrar los efectos de lo que está pasando Bueno, no los efectos, sino digamos que lo que pasa en sí, el mensaje de alerta Probablemente ya lo han visto en otros canales, pero bueno, les voy a explicar lo que yo pienso Y bueno, vamos a comenzar más que nada con este tema, así sensualmente en campaña Para mostrarles, esta cuenta es una cuenta chetada Tiene algo de dinero, pero no tiene así un nivel que digamos, creo que es nivel 130 No es un nivel que digamos que, bueno, alerta a muchas personas, ¿no? O sea, es un nivel muy grande Bueno, vamos a hacer el proceso en sí, de lo que viene siendo para transferir una cuenta, ¿ok? Ya estamos en campaña con nuestra cuenta previamente dada de alta en Social Club ¿Cómo se da de alta en Social Club? Pues bueno, te vas a perfil y da perfil ahí, vincular tu cuenta Metes tu cuenta de, en este caso sería de PC3 Y yo la voy a transferir a PC4, me meto a mi PC4, que ya estamos en el PC4 Y le presiono al Start De aquí me voy a la GTA Online Y de aquí me voy a esta opción de transferencias, ¿ok? Voy a mostrar esto como si fuera un tutorial, pero bueno, es para mostrar visualmente lo que está pasando, ¿ok? Nos vamos aquí, nos va a decir la alerta esta de que, bueno, salir, si estamos seguros Le damos que sí salimos Entonces nos va a lanzar a la nube y nos va a salir otra alerta más Que dice transferencia Es un jugador que regresa, bueno, esto quiere decir que, vamos, aquí nos está explicando Que la cuenta, pues quiere decir que es de PC3 Y tenemos un personaje que si queremos transferirlo De hecho nos ponen la cuenta de Social Club ahí Pero la voy a censurar Y que, bueno, nos dice Si tenemos otro personaje guardado Digamos que ya jugado en este caso en PC4 Se va a borrar, ¿ok? O sea, se va a traer ese personaje de PC3 Y eso lo va a sobreescribir sobre el que ya teníamos Ok, aquí le damos a aceptar Y nos va a dar un resumen de los personajes que tengamos en esa cuenta Que en este caso nada más hay un personaje con bastante dinero El RP que les decía que es 130 Y pues aquí diríamos que si estamos seguros con este personaje Le damos que sí Y nos vuelve a decir alerta Que seguros que quiere transferir el personaje Nos vuelve a decir que se borró, bla, bla, bla Todo esto, ok, le damos que sí Y ¡BOOM! Aquí sale la alerta o el problema, el fallo Como aquí dice transferencia fallida Nos dice Los personajes y progresos anteriores de GTA Online Asociados a esta cuenta de Social Club Pero no, bueno, pero en este momento podemos transferir Bueno, no podemos transferir en este momento los progresos Ni del personaje Ponte en contacto, bla, bla, bla Para pedir ayuda con Rostar, ¿ok? Bueno Yo lo que les quiero comentar es que Estoy seguro que no se está refiriendo directamente a las cuentas chetadas ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro? Porque ha habido ya personas cercanas Que me han dicho Que han intentado con una cuenta normal O sea, transferir una cuenta que se ha subido legalmente O sea, nivel, dinero Todo legalmente Y no se ha podido Entonces lo que quiere decir es que la opción No está disponible También no sé si vaya a poder poner ahí No sé si encuentra este párrafo que estuve leyendo En la cual Rostar nos dice Que ellos se reservan el derecho De activar esta opción O desactivarla Cuando quieran O sea, básicamente Si ellos quieren que no haya transferencias La van a desactivar Pero bueno En todo caso Si lo hubieran hecho Digamos que Válido esta clápsula Hubieran puesto un letero Diciendo que por el momento No se puede transferir Hasta nuevo aviso O algo así No transferencia fallida Digo Esto parece como si fuera un error Tampoco quiere decir que lo asegure yo O sea, que Vayan a volver las cuentas O sea, estoy asegurando Yo les digo lo que yo he visto O lo que he vivido O sea Tanto cuentas chetadas Como cuentas legales No se pueden transferir Hasta el día de hoy Este problema creo que ya lleva Dos o tres días Si es que no me equivoco Y no hay poder alguno O sea, para transferir ahorita En todo caso Que saliera un anuncio Rockstar Si ahorita sale un anuncio Yo después que suba el video O a los cinco minutos que subo el video Pues bueno Ese sería diferente Entonces subiría también un video Anunciando definitivo No se puede transferir Por el momento Esto es lo que nos dice Hay una transferencia fallida Hay inconvenientes No sabemos si Rockstar Ha desactivado esa opción Que yo como les digo No creo O sea, si lo hubiera desactivado Pues no sé Sería fácil O sea, un letrero diciendo Que no es disponible la opción O algo así No fallido Como si fuera un error Incluso si fuera Digamos que hubieran metido Un parche para Banear a las cuentas chetadas Pues bueno ¿Por qué las cuentas Que son legales No las está dejando transferir? ¿Me explico? Y si esto le sumamos Que Rockstar no ha publicado Absolutamente nada Pues bueno No podemos asegurar Absolutamente nada Como les digo Y yo estaré informando Todo esto al respecto Antes de que se me haga Más largo este video Estaré informando Cualquier otra noticia Si es que ya no se puede O si Rockstar publica De todas maneras Estaré checando La transferencia de esto Y si yo puedo transferir Lo voy a subir O sea, lo voy a grabar Y lo voy a subir en el video Para que vean Que se puede transferir También quiero comentarles Que abajo en la descripción Va a estar un nuevo Facebook Bueno, un grupo de Facebook En el cual Quiero hacer una comunidad De PC3 De PC4 PC Digo Bueno, PC De De 360 De Iwan No es para pelear No es para decir Quien es mejor o no O sea, me explico Si tú buscas eso No vayas a ese grupo Lo que pasa con ese grupo Es para ayudarnos Mutuamente Conjuntos Si quieren ahí Pueden hacer trucos O sea Ayudarse en trucos Si me explico Es para ayudarnos Ahí comenten Su consola Que quieren jugar O hacer lo que sea Más que nada Es para reforzar Esta comunidad Que la verdad Creo que hay muchos Ya que Que están haciendo Cosas muy extrañas Bueno Que se portan De una manera muy extraña O muy ofensiva La verdad Cuando yo creo que Es un juego para divertirnos Independientemente Los trucos o no Entonces Ahí van a Van a tener ese grupo Espero que se pasen ahí Y pues hagan bastantes amigos Una comunidad grande Este Jueguen ahí Se diviertan O sea Es para eso Igual Si quieren compartir Conjuntos ahí Sería genial Y si los vemos Si están muy bien Los conjuntos también O trucos Pues bueno Ahí también yo los subiría Daría los créditos Que ustedes me ayudaron Bla 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 Así me explico O sea Es para ser amigos Y todo Y bueno Muchas gracias A todos los que han visto Este video Me voy a regresar Y como les digo Estaré pendiente De todo esto O sea Si hay alguna novedad Si ya se puede transferir Si no se puede transferir Si Rockstar Este No nos da la noticia De algo Pues yo lo estaré diciendo En el canal Para que estén pendientes A todos aquellos Que tienen cuentas chetadas O que quieren comprar una Pues bueno Estén pendientes De cuando haya el sistema Para hacerlas Digamos Digámoslo así No o sea Cuando vaya a poderse transferir Pues bueno Ahí Aquí lo van a estar viendo Y bueno Muchas gracias a todos También quiero agradecerles Por los 50 mil suscriptores Muchos me han estado pidiendo También que haga un especial Pero bueno Creo que Ya basta de especiales Creo que El mejor especial será El de 100 mil suscriptores Y espérenlo Bueno Igual no se me aloco Y hago un especial de 50 mil No lo sé Pero bueno Muchas gracias a todos Los que están apoyando Yo sin más Me despido Yo soy Solulalar Y nos veremos En el sexy Futuro ¡Suscríbete al canal!